Bueno, aunque sería un poco precipitado sacar conclusiones. Sin embargo, este giro en los acontecimientos es fascinante. ¡Qué emocionante, sí! ¡Alucinante! ¿Quién iba a decir que estaba dentro de sus posibilidades, señor Bills? Oiga, parece ser un tema conocido entre los dioses. ¿Acaso no sabes nada? Se nota que eres un simple aficionado. Pero no entiendo. Fue algo inesperado. Seguramente la culpable fue su propia Genkidama. ¿Quiere decir que al absorber la Genkidama incrementó su poder? Sí, pero... la fuerza de la Genkidama no le hizo nada a Jire. Tal vez incrementó su poder, aunque eso no aclara el hecho de que lo iguale. Para ser exactos, su casi desfallecido cuerpo debe estar utilizando la energía de la Genkidama. Como una gran fuente de energía provisional. Sin embargo, la razón principal tiene que ser otra. Quizá durante la enorme explosión, el impacto de la violenta energía de la Genkidama y la resistencia de la propia fuerza de Goku chocaron. Gracias a ese impacto, Goku atravesó una barrera interna que le impedía utilizar toda su capacidad. Aunque solo son conjeturas mías. ¡Oh! Es una imagen inigualable. Pero ese calor... ojalá que haga algo al respecto. ¡Oh! ¡No! ¡Suscríbete al canal!